¿Qué es la Asociación Cultural Cantera? ¿Qué es la Asociación Cultural Cantera? ¿Qué es la Asociación Cultural Cantera? El artista invitado, encargado de hacer el mural, toma de alguna manera la inspiración en los trabajos de los niños para plantear un trabajo plástico en un mural. El mural es pintado por niños y el artista en su colegio. Entonces, finalmente el proyecto, la imagen, el mural queda expuesto a niños, padres, la comunidad en general que está en el entorno de la escuela. Así que es un proyecto que nos ha traído muchas gratificaciones porque los niños han participado con mucha alegría y la gente también ha visto los murales y les han gustado de algún modo. Entre otros, hicimos un festival de intervenciones en el espacio público, saliéndonos un poco del espacio formal que son las galerías de arte para exponer arte en las calles. También tenemos, entre otros proyectos, este que es el proyecto de libros hechos a mano. Hemos creado de algún modo un editorial que se denomina Editorial Equilibrio. Lo que me motiva a proponer este taller, este editorial, es que yo como artista visual presento mi trabajo en galerías y la gente siempre me pregunta, Inereida, ¿qué significa tu trabajo? Entonces, yo siento que la gente no puede imaginar, no puede empezar a encontrar elementos, símbolos en mi trabajo y poder relacionarlos y finalmente crear un concepto o una imagen, encontrar un mensaje en la obra. Entonces, creo que es como una falta de práctica que tenemos, que no sabemos leer imágenes. Entonces, estos libros son libros visuales, solo contienen imágenes. Igual el libro B de Raúl Chukimia y finalmente el libro de Tania. Entonces, pretendemos darle de algún modo a la gente las herramientas para poder hacer esta práctica y que cuando vean una pintura o un trabajo ya no nos digan, ¿sabes qué? No entiendo qué significa tu trabajo. Este editorial también propone dentro de sus actividades talleres de lectura de imágenes. Uno se realizó aquí el 22 y otro se realizó el 28. En los cuales justamente proponemos a la gente un taller de lectura. Hacemos ejercicios, leemos imágenes, interpretamos. Entonces, a la par que presentamos el libro, se van desarrollando actividades alternas que de alguna manera consoliden la intención que tenemos de que la gente pueda leer imágenes. El proyecto nace por una exposición que yo presenté en el cultural y nos financiaron parte del proyecto. Adquirimos algunas mallas de serigrafía, porque los libros están hechos a mano, pero tomando la técnica de la serigrafía, una técnica de grabado. Entonces, gracias a este apoyo pudimos empezar el proyecto. Pero actualmente el proyecto es autogestionario. Vendemos los libros y con ese dinero podemos editarles el siguiente libro. Parte del dinero lo damos al artista, porque es su trabajo y de algún modo la editorial también pretende apoyar al artista. No será de un modo muy ostentoso, pero es un apoyo. Y es por eso que buscamos también espacios para poder vender el libro. El libro ha sido presentado ya en Lima, en el IFNA de Miraflores. Y, bueno, con mucha alegría lo estamos presentando aquí ahora en Arequipa. Voy a... Bueno, finalmente para concluir, algunos proyectos que tenemos con este editorial son convocar artistas que hacen cómic y con ellos y proponerles que puedan hacer en un formato aproximadamente de 50 por 70 su trabajo y una sola página. Y poder pegarle murales en colegios, en universidades. De algún modo, seguir promoviendo esto de la imagen, texto, lectura de imágenes, etc. También queremos trabajar con poetas, hacer poemarios. Claro, en ediciones limitadas, porque como esta editorial hace libros hechos a mano, es bastante trabajoso hacer un libro. Otra característica es que ningún libro es igual a otro. Por el hecho de hacerlos uno por uno, cada página es diferente a otra. Eso es algo que nos gusta. Hay páginas que no salen perfectas, salen con errores. Y creo que eso es parte del proceso que nosotros valoramos como seres humanos que la máquina no podría hacer. Entonces, al ver una imagen con un error en su estampado, podemos ver que la mano de un ser humano ha estado ahí. El error es implícito a nosotros, creo. Bueno, finalmente quiero felicitar a Tania, porque ha desarrollado una propuesta que es muy lúdica, y los niños y la gente mayor pueden disfrutar con ellas jugando. Bueno, reiterarles las gracias por estar acá, presentes ahora. Seguro que muchos amigos de Tania han venido. Y, bueno, a mí, después de Nereida, me corresponde presentar lo que es el trabajo de Tania, en este caso el libro Entripado. Antes de presentar el libro, voy a hablar un poco de su trabajo, cómo ha sido la artista convocada. Después de ver el video, ustedes ya se han hecho una idea de cómo se hace este trabajo, ¿no? Y, bueno, en este trabajo ha participado la autora, ¿no? Y nos ha ayudado bastante, junto con Yaya Costa también. Hemos sacado adelante este Entripado. Muchos, al ver la primera imagen de este trabajo de Tania, reconocen, bueno, las personas que están en lo que son artes visuales, ¿no? Reconocen bastante la influencia que tiene la ilustración, el cómic, inclusive los grabados mexicanos, ¿no? De Posada. Y varias veces yo he escuchado que al trabajo de Tania se le atribuye ese tipo de influencias, ¿no? Bueno, yo pienso, así como una vez leí en un libro de Jackson Porlock, él decía que, bueno, a él también se le atribuía que era el primer pintor norteamericano, ¿no? Y a ello él respondía de que no se imaginaba una pintura norteamericana, ¿no? Así como no hay una física alemana o hay una física francesa o una química, no sé, australiana, ¿no? Entonces, la ciencia es universal, ¿no? Entonces no podemos hablar exactamente de un país. Y yo creo que en la pintura es lo mismo, ¿no? En las artes visuales es lo mismo, ¿no? Entonces, no estamos hablando ahora, al ver el trabajo de Tania, de sus influencias, ¿no? Sino de cosas que son partícipes a su trabajo o son afines a su personalidad, ¿no? Porque todos estamos en el planeta, ¿no? Sobre el planeta y la ciencia y las artes son universales, ¿no? De alguna manera. Y yo no importa de que sean peruanos o sean extranjeros. Hay cosas específicas que nos caracterizan, ¿no? Pero el arte trata de desvincularse de esas cosas, ¿no? Y hacerse entender en cualquier parte del planeta. Es bastante recurrente el uso de las calaveras en su trabajo, ¿verdad? Y esto es... Lucha para que te... Lucha para que te escuchen, ¿no? Es una serie de trabajos que Tania ha desarrollado distintos a lo que es el libro, ¿no? Acá está Frida, Frida Kahlo, ¿no? Yo también he podido, este... Reconocer en... Cuando un artista todavía está estudiando, Tiene una caligrafía distinta, O sea, todavía no se hace de su propia mano, ¿no? Entonces, poco a poco con la práctica, Uno ya va diferenciándose del resto de colegas, ¿no? Entonces, los dibujos de Tania son así, ¿no? Ya tiene ya una caligrafía propia, Y ya puede trazar y esbozar cosas suyas, ¿no? Y con una facilidad bastante obvia Y con una práctica que ha demorado bastante, ¿no? Que ella dibuja y dibuja y dibuja Inclusive una vez me dijo que... Este... Sus dibujos los regalaba a sus amigos, ¿no? Bueno... Este... Tania también... Aparte de esta influencia mexicana, Trata de... De contextualizarlas Dentro de lo que es el Perú, ¿no? Y también dentro de lo que son las... Los personajes de ciencia ficción, ¿no? En este libro en Tricada Vamos a poder ver bastante de esos personajes Como Freddy Krueger, ¿no? De la siglo... Siguiente imagen... Este es un trabajo que ella ha desarrollado Y con los que ella utiliza, ¿no? Propios también de la iconografía religiosa, ¿no? Por ejemplo, la... Las flores que está cogiendo, ¿no? La... La Virgen... El escarabajo que tiene... La Pechel... Siguiente imagen... A ver, por favor... Siguiente imagen... A ver, por favor... A ver... A ver... Eso es un trabajo que ella utiliza... En... También... Antes hemos desarrollado un taller de imágenes De lectura de imágenes, ¿no? Y... Por ejemplo... Yo siempre... Apelo a que... las personas primero vean la imagen y después si no logran captar algo de ella empiecen descifrando lo que están observando por ejemplo acá hay un personaje de medio cuerpo uno de ellos, el de la izquierda tiene unas flores acá cerca de la oreja y el otro tiene bigotes el de la derecha entonces son dos cráneos unidos y uno de ellos es femenino y el otro es masculino y después uno de ellos, bueno el del, presuntamente el hombre está sosteniendo una tijera esta es otra interpretación que Tani ha hecho de Fría siguiente imagen y otro personaje Tani Trejo del cine es la imagen de la muerte como si fuera un robot algo mecánico entonces ya se le desvincula el hecho de morir que a todos nos toca en alguna parte de nuestras vidas y que es bastante profundo la ausencia de otra persona pero la muerte acá está siendo víctima por decirlo de alguna forma del juego, de lo mecánico sostener una llave, tuercas caminar esta es otra interpretación de la Virgen aquí hay una procesión siguiente imagen esta es otra interpretación de Fría y cada vez reconocemos más cosas peruanas o peruanas, mexicanas tigre de bengalas y esta mujer que está también he visto que Tania tiene también reminiscencias también de la cultura hindú de los personajes estos que tienen ocho, seis manos cuatro manos siguiente imagen también observen el dibujo todo pulcro cada línea cada espacio negro dentro de la composición siguiente imagen igual esta es otra atribución a la misma muerte pero quitándole ese dramatismo no es otra forma de ver la muerte siguiente por favor Siguiente imagen Siguiente imagen Siguiente imagen en esta pieza en esta pieza Tania también ha coleccionado a los personajes femeninos de peruanos podemos reconocer a Ima Zuma a Santa Rosa a Sarita Colonia a Melchorita a Micaela a Chabuca Grande y acá los héroes y acá los héroes Quiñones Miguel Grato Pajamar el Zambito San Martín de Porra y César Vallejo está en la Cuspideta Siguiente imagen de que se trata un libro visual y por qué estamos en una feria de libros si somos pintores que hacemos acá un libro lo utilizamos para leer y cuando nosotros leemos tenemos que concentrarnos un libro requiere de nuestra concentración requiere de nuestra atención y en cierta ocasión requiere de que lo podamos entender estos adjetivos están lo que es la lectura y son atribuidos a los libros y son atribuidos a los escritores en el caso de la música la música nos requiere otras cosas la música es admiración la música es recreación también y ¿qué es lo visual? entendamos lo visual primero por el acto de contemplar la obra bien entonces hay concentración atención entendimiento recreación admiración y contemplación todos estos adjetivos o todas estas necesidades que requieren las obras pueden conjugarse en distintas formas dentro de las artes podemos contemplar la música ¿verdad? por ejemplo yo siempre cuando bueno voy a un concierto la gente siempre busca ver no sé por qué busca ver al cantante ¿no? al cantante al grupo el que está tocando y busca estar este primero en la fila ¿no? o se para de puntitas para poder ver o le dice oye déjame ver ¿no? entonces ¿pero por qué? si es que lo que queremos es escuchar ¿no? o sea ¿por qué esa necesidad de querer verlo? este juego que les estoy diciendo ¿no? de de querer conjugar estos adjetivos porque en sí lo que es el arte es este una transmutación de la realidad ¿no? y en cuanto podamos entender esto varias cosas se van a conjugar en el arte por ejemplo yo como pintor este tengo el la facultad de hacer cosas este que puedan ustedes ver ¿no? quizás otra persona tenga más talento para la música ¿no? talento que yo por ejemplo no he desarrollado ¿no? pero es la misma realidad que es interpretada a través de la música a través de una palabra a través de una imagen ¿no? entonces son cosas relacionadas bastante bastante conjugadas que por ejemplo en el caso de la pintura el entendimiento es conjugado a lo visual ¿no? entonces cuando no entendemos un cuadro abstracto entonces lo dejamos de lado ¿no? pero busquemos primero este darle otros otros adjetivos ¿no? primero atendamos por ejemplo en este caso el entripado ¿no? o atendamos primero la imagen visual después podemos buscar una admiración o en este caso en el entripado también sirve para recrearnos ¿no? y bueno el entripado está reunido por estos personajes ¿no? que todos aparecen en la portada este es el de Alien ¿no? y bueno la característica de bueno y por lo que se llama así el libro de Tania es que cada hoja está dividida en tres partes y este juego de pasar las hojas este hace que la cabeza por ejemplo de este Alien ¿puedes pasar otra imagen? sea puesta encima de la cabeza de Danny Trejo por ejemplo ¿no? o el cuerpo del Alien con la cabeza de Danny Trejo ¿no? a ver sí gracias Danny por ejemplo así ¿no? de esta forma y todas las todas las hojas son así divididas ¿no? hay una sirena acá están las piernas de la sirena este el cuerpo del Alien ¿no? y la cabeza de Danny Trejo o podemos voltearla y cambiar de cabeza cambiar de cuerpo y espérate es el mío acá está cambiar de pierna entonces son son 12 12 páginas 12 dibujos y son bueno entre por tres son bastantes formas de jugar con este libro y de entretenernos y bueno este es el de 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 ¿cómo se llama? ah de Eddie siguiente siguiente imagen todos estos dibujos los van a poder ver en el libro de Tania un poco un poco ya les he introducido lo que yo creo que es su trabajo lo que yo yo he podido no sé admirarlo ¿no? Frank también ¿no? otra característica de esta serie de libros hechos a mano es que solamente hemos sacado 100 más o menos para darle ese valor también o sea solo 100 personas pueden o van a tener la oportunidad en esta primera edición de llevarse el libro de Tania así es que ponen la cola y el libro va a ser firmado por la autora entonces son imagínense son 100 piezas son perdón son este 12 dibujos ¿no? originales ¿no? son grabados este numerados ¿no? que lo que es la pintura es un toque tiene más valor en eso en cambio los libros normales se reproducen por 20 mil ejemplares y todo y se sacan 16 ediciones del mismo libro este es un poco el oso de de la de la virgen de la Candelaria esos osos que parecen monos si sigue encima ah ya y otra cosa que también a ver si entima otra cosa que he podido más o menos pensar es que dentro de todas las artes requiere de nuestro silencio ¿no? hay un silencio que ese silencio está unido al gozo estético ¿no? nosotros estamos en silencio y estamos mirando la imagen entonces hay como esa conjugación de que de que para poder disfrutar algo tenemos que estar calladitos silencio silencio siguiente imagen todas estas son las imágenes que pueden encontrar en el libro de Tania y bueno espero estar al nivel de su trabajo dejarle dicho cosas propicias y ahora dejo a la autora finalmente para que se dirija a ustedes bueno yo quisiera agradecerles por acompañarnos hoy y también a Raúl y Nereida por incluirme en su proyecto de libros hechos a mano y bueno les quería contar que el libro se lo dediqué a mi hija Nina de repente se preguntarán cómo le puedo dedicar un libro de monstruos a una niña de 7 años ¿no? y bueno para mí yo he aprendido que que las películas de terror y todas las cosas que nos causan miedo cuando los enfrentamos es como un tipo como de terapia ¿no? las películas de terror y los cuentos de terror crean como un ambiente seguro donde podemos enfrentar nuestros temores y el libro al ser así como se puede jugar con él y con los personajes pienso que es una buena manera como de de reírse un poco del miedo también y ya nada más si tuvieran algunas preguntas tal vez y me gustaría saber qué perspectivas tienes para el futuro cómo vas manejando tu lenguaje si ya estás definiendo más o menos tu estilo y qué propuestas tienes para aportarnos al próximo año o al tiempo más inmediato posible y cómo podrías de una manera clara simple expulsar un discurso a través del lenguaje de lo que escribes el discurso en el sentido de cómo interpretarías tu trabajo como aporte no solamente para las niñas porque en todo caso este podría ser un libro terapéutico sino cómo cómo definirías de una manera clara el discurso dirigido hacia aquellas personas que van a disfrutar deleitarse y aprovechar y valorar y apreciar tu obra tu trabajo bueno sobre lo que me preguntaste sobre las perspectivas pienso seguir dibujando los últimos tiempos he estado haciendo trabajo con tinta sobre papel pero de hecho sí quiero aprender más técnicas la serigrafía que también es la que hemos utilizado para estos libros me interesa mucho y siento que recién estoy empezando y pienso seguir haciendo porque es una técnica que requiere mucha práctica para que salga bien y bueno sobre el mensaje o lo que quiero dar a entender este no sé espero que que la gente no muchas veces me he dado cuenta que la gente tiene mucho prejuicio porque toco el tema de la muerte a veces las personas prefieren no pensar en eso pero espero que por lo menos las personas que estén dispuestas a ver un poquito más allá lleguen a entender que no se trata de hecho hay un movimiento que se llamó Memento Mori que viene desde hace siglos que se trata como de pensar en la muerte y recordarla para poder vivir mejor y es lo que a mí me gustaría hacer a través de mi trabajo para finalizar esta presentación los invitamos a servirse de un refresco somos muy sanos y naturales y apreciar el libro de Tania que está ahí exhibiéndose la posibilidad de adquirirlo y que pueda firmarlo el artista muchas gracias por su presencia muchas gracias por apoyarnos porque estas iniciativas de algún modo son difíciles de sacar adelante pero cuando la gente nos acompaña sentimos que estamos avanzando muchas gracias agradecemos también a la FIL que nos está acogiendo gracias gracias Gracias.